En Colombia, entre el 3 y el 26 de diciembre, los contagiados con COVID-19 hospitalizados en camas UCI pasaron de 2.765 a 4.122. En Rizaralda ya no hay camas disponibles, mientras que en el Valle del Cauca se contempla el traslado de pacientes con coronavirus a otras ciudades. En Bogotá, la capacidad UCI es del 71,2%, es decir, que de 1.674 camas habilitadas para pacientes COVID ya hay ocupadas 1.192. La escasez de medicamentos para tratar pacientes en las unidades de cuidado intensivo y el agotamiento de los médicos y los profesionales sanitarios nos llevan a la necesaria conclusión de mantener el aislamiento. La situación también prende las alarmas en la región Caribe. En Córdoba, a través de la Secretaría de Salud fue decretada la alerta naranja departamental para mitigar los efectos generados por la pandemia del coronavirus. Hasta la fecha, la ocupación en el departamento de camas UCI es del 50.92%. Los casos de contagios siguen preocupando. A nivel regional, Cartagena registra una ocupación del 63%, Barranquilla 55% y Santa Marta una ocupación UCI de 46.4%. En la capital de Bolívar, aunque el porcentaje de ocupación es menor al de otras ciudades, preocupa que se ha visto un aumento importante respecto a las cifras de noviembre.